¿Qué significa la CINCO de la Paz? Los mínimos que se deben cumplir para que el derecho a la vivienda recogido en la Constitución esté garantizado, que es vivienda asequible, la paralización de todos los desahucios, un parque de vivienda público que nosotros proponemos que sean de las mismas viviendas, que los bancos rescatados han sido rescatados con dinero público, con lo cual están obligados a dar una contraprestación social. Si su deuda ha sido nuestra, sus casas también. Y lo justo es que las pongas al servicio de la ciudadanía. Y el stop cortes de suministros, que se garantice que las familias pobres tengan luz y agua. Tenemos en Lanzarote muchísimas familias sin luz y sin agua. Muchos niños que no pueden decir, me duché, hice las tareas del colegio y después vi un poco la televisión. Esa es una realidad que ocurre en Lanzarote. Aquí podéis ver las demandas de acción en pago retroactiva. Es una demanda que tenemos desde el 2009. Hay partidos políticos, como es el caso del PSOE y de Ciudadanos, que llevan una política de segunda oportunidad que no es real. Por eso les quería preguntar, ¿qué partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del 20 de diciembre han asumido en sus programas electorales las reivindicaciones de la plataforma? Porque es un asunto, el de la vivienda, que ha tenido mucha trascendencia en el debate público en los últimos años. Adelantando, por supuesto, que la PA es absolutamente apartidista, nosotros lo que sí hacemos es señalar a los partidos que no llevan las cinco medidas de mínimo en su programa electoral. Y en este caso, los únicos partidos que han acogido íntegramente al 100%, sin matices, sin sucedaños, las demandas de la PA han sido Podemos e Izquierda Unida. El resto de los partidos, todos, se ponen una careta de una falsa dación en pago que no es real porque quieren dejar deuda a las familias, una deuda que les perseguirá de por vida. O lo que les da más alergia es tener que negociar con los bancos que cedan viviendas para un parque público. Eso les da mucha alergia. No sé qué tipo de deudas tienen con los bancos, desde luego los ciudadanos no tenemos ninguna deuda con ellos. Muy por el contrario, les estamos pagando su pésima gestión, las tarjetas black, las preferentes, la estafa de rato, la estamos pagando todos con recortes en sanidad, educación, dependencia. Hay personas perdiendo la vida por culpa de lo que nos ha hecho la banca y, sin embargo, los partidos políticos tienen una cobardía absoluta a la hora de hacer política que defienda a los ciudadanos. Lo que sí es cierto es que la presión de la plataforma en la calle, y aquí en Lanzarote lo hemos visto, como han tenido una presencia masiva frente a las entidades bancarias en desahucios, tratando de paralizar esos desalojos, de tal manera que se ha trasladado el debate que estaba en la calle a las instituciones locales, a los ayuntamientos y al cabildo de Lanzarote. Se han presentado en los últimos años varias iniciativas, varias mociones, que se han aprobado, la mayor parte de ellas, pero luego se han cumplido. Es decir, todo lo que reivindicaba la PAC, que asumían las instituciones locales, ¿han tenido una traducción en algo práctico, en algo efectivo? No, ninguna traducción. Aprueban las mociones, si lo hacen, no sienten ningún pudor en caer en contradicciones y luego no cumplirla, tienen una desvergüenza absoluta que les da absolutamente igual que hayan aprobado una moción y tú luego vayas con una familia que se va a quedar en la calle y tan tranquilos te dicen que no pueden hacer nada. No se comprometen a dotar el contenido de la moción que aprueban para que se haga efectiva, les da absolutamente igual y es un descaro absoluto. Ningún ciudadano que nos esté escuchando está de acuerdo en que las viviendas estén vacías y las familias estén en la calle. Además de ser ilegal, contrario al derecho europeo, todo el derecho mundial que pudiéramos nombrar es inhumano y ningún ciudadano está de acuerdo en que otra persona, por ser pobre, viva en la calle. Lo que decían nuestros abuelos y nuestras abuelas, soy pobre pero decente, es un dicho real. Los pobres somos pobres porque somos decentes y están siendo los indecentes lo que están diciendo cómo tenemos que vivir la ciudadanía. Nosotros ya hemos pagado miles de millones en un rescate a la banca y la banca está obligada y si ella misma no lo entiende porque es indecente deben ser los políticos lo que les obliguen a poner las viviendas al servicio de la ciudadanía. Se ha vendido, Cristina, una recuperación económica en los últimos tiempos que tendría una traducción en que la gente pueda ser frente a las hipotecas, a esas deudas que tendrían unas mejores condiciones y situación económica. Ustedes que trabajan a diario con las familias, con las personas, ¿ven que esa mejora económica que se vende en titulares por muchas organizaciones políticas en la práctica es así? Bueno, es que es un dato que se contradice en cuanto hagas una vida normal. Es imposible que haya una mejora económica si hay más pobreza. Han aumentado los desahucios en Canarias un 14,8% en el último trimestre de los datos del Poder Judicial. Aumenta la precariedad laboral. Aumenta la ocupación en precario porque familias que tienen un salario de 800 euros no pueden pagar un alquiler y se ven obligados a entrar a una vivienda y vivir en precario aunque estén sin agua y sin luz. Hemos llegado a una situación de supervivencia terrorífica que no parece propia del primer mundo. Así que el discurso de la mejora económica, hombre, pues sí, a lo mejor si te mueves entre los ricos pues han ganado mucho más. Los banqueros han ganado mucho más. Es una realidad. Ellos tienen miles de millones de beneficios. Las empresas del agua, de la luz, tienen miles de millones de beneficios. Si les preguntas a ellos van a decir, por supuesto, que hay una recuperación para nosotros. ¿Quién muere? Pues el pobre. ¿Quién gana y vive? Nosotros.